Ayúdame, mamita. Yo sé que lo que voy a hacer es una locura, pero lo tengo que hacer. Y también sé que Martín se va a enojar conmigo. ¿Vas a estar conmigo? ¿Me vas a estar mirando? Entonces sí, no me esfuerces. Te amo. ¿Ya no soy más un inútil? No. Ah, o sea que de buenas a primeras soy útil. Soy un tipo útil, como un útil del colegio, tipo sacapunta con más lápiz. Sí. Bueno, soy un tipo útil, me tienen que aumentar el sueldo. ¡Adiós! ¡No, Alfredo! Alfredo, te pido por Alfredo. Soltalo, por favor, soltalo. Ferretti. Sí. Habla, hermano. Con usted se puede hablar. Porque volvés al mamiluco. También muy bien. Con este tipo no se puede hablar. Bueno, habla conmigo, Ferretti. Sí, ¿qué sabés? ¿Lo puedo estudiar? No. Está bien. Bueno, resulta que hay un gimnasio cerca de la estación de Devoto. ¿Me vas siguiendo? Listo. En ese gimnasio hay pelea clandestina donde se hacen apuestas. ¿Me vas siguiendo? Y. Y que caro, se parece que escucho, que estaban anunciando la Google Towers. Towers. Sí. Con la esperanza militar mío. Alfredo, llámame a la policía. Ferretti. Vamos. ¿A dónde? Ah, yo con usted no hablo, ¿eh? ¡Ferretti! ¿Sabés qué pasa? Que yo a mí me hacía mucha ilusión, ¿viste? Yo quería tener un pasacassé de todo de doble casetera, ¿viste? Y entonces yo, Palmiro, él siempre que lo conozco de chico, ¿viste? Y él trabajaba, ¿viste? Que hacía, atracaba los barcos ahí del Paraná y asaba, agarraban las cosas de electrónica y esas cosas. Y entonces yo le pedí a él que me, ¿viste? Que me vendiera así, de lo que él trae un pasacassé. Y me lo vendía en cuota. Y después yo le pagué, le pagué, pero las dos últimas cuotas no le pagué más, ¿viste? Pero me hubiese pedido a mí, chiquitina. Ay, Mercedes, ¿y vos me hubiese dado? No, no, porque todavía me debes lo del curso. Lo del curso yo no te lo debo porque eso lo arreglamos con Débita otra vez. Bueno, no empecemos a entrar en detalles porque no son los del curso, me debes. Pero le hubiese hablado a Alfredo que te dio un adelanto. ¿Qué adelanto, Mercedes, si yo ya estoy cobrando diciembre del 2009? ¿Qué? No me corre el poste ya. Ah, tenés razón, me había olvidado. ¿Y si hablas con Palmiro? ¿Hablas en persona, como dos personas de bien? ¿O hablo yo? No, Mercedes, ¿qué va a hablar? Palmiro, es pesado, pesado de lo de pesado, ¿sabes? Vos sabés que a uno que le vendió una afeitadora de nada lo agarró, que no le pagaba, lo atravesó así al medio. Ay, chiquitina, no quiero que estés en el medio de toda esa gentuza horrible, la mafia, mafia china, la mafia... No, la mafia guaraní es una cosa que es peor, ¿sabés? ¿Sabés que yo te pido, Mercedes, que vos si alguien pregunta acá por mí, vos me negues, ¿sabés? Sí. Vos negame, negame y negame, ¿sabés? Vos confía en mí, chiquitina. ¡Qué horror! Silvase a Rosita que tiene la verdura fresca, como le había dicho. Ahí está, mire qué rico. Y bueno, y aquí está el agua, que a Martín le gusta tanto para los chicos. El agua, sabor pomelo le traje hoy. Bueno, muchas gracias. No se hubiera molestado, don Ubaldo, pero yo justo en un ratito ya iba para allá. Pero no es ninguna molestia, por el contrario. Yo no puedo permitir que una mujer tan hermosa como usted ande cargando y haciendo tanto esfuerzo en la calle. Pero no, don Ubaldo, no. No es ningún esfuerzo. Para mí es un ejercicio, ¿sabes? Porque el médico me mandó que caminara doscientos, no, veinte minutos diarios, ¿sabes? Sí, pero no cargando bolsas. No, pero mire, mire, qué livianitas que son. Rosita. ¿Sí? Usted se tendría que dejar mi mar un poquito, ¿no? No, me pone nerviosa. Don Ubaldo, usted me pone nerviosa. ¡Oh, no! ¿Qué haces acá? Me haces quedar más delante el girafón. Si vos no haces una bien, ¿qué decís? Pero escúcheme una cosa. ¿Qué haces? Es un disparate lo que vas a hacer. ¿Qué pensás hacer? Pelear, que es lo único que haces ser en mi vida. El girafón tiene razón, barba y peligrosa. ¿Vos no le habrá dicho a Martín que yo estaba acá? Eh, no solamente que le dije que estaba acá, sino que está afuera con toda la policía. ¿Qué? No, no, así la agarra una barba. No, primero la mato y después que le agarre la cana. ¿Y si es una trampa? ¿Me está diciendo que está Martín con toda la cana? Si es una trampa, ustedes van a estar en el rincón. ¿Se dan cuenta? ¡Para la pelea! Es cierto. Bueno, igual cuando pasé por las apuestas puse unos pesos. ¡Ay, déjese de estupidez y cerrarme guantes! Vas a ganar, vas a ver, vas a ganar. Sé la bolsa, arrancale la cabeza. Buenas tardes. ¿Los puedo ayudar en algo? Sí. Nosotros lo pedimos. Esta hija, esta hija, mi, ¿no? Hay que sentarme, papá. Es un hombre muy viejo y muy malato. ¿Cómo? ¿Me capis? ¿Me qué dices? ¿Qué yo? Siete sentenme en mí. Estoy hablando de la señoría. ¿No lo vede? ¿No lo vede? ¿Puedo ser scemo? No, ya te quería, porquería. ¿Me tr speech? sirve el look no, porque yo perdí a mi esposo no puedo hacer otra cosa no me va a tratarme me miraste otra vez, te agarro no se cuida, no se cuida después te lo paso con agua que son, mirá la porquería viste que estos disfraces son el fenómeno voy a fijar en la caja fuerte si no lo encontramos ahí, nos vamos a tener que meter en el despacho dale, va, yo te hago de campana si, fíjate bien, setate en el lugar eh, buscá buscá ahí uy, vas a abrirla uy, qué problema en ese rincón con varias peleas ganadas la recién llegada de norte de américa tori de thriller tower viene el otro ritmo de la boca la imbatible la debabastadora a una pelea a una pelea del campeonato mundial esperanza la monita muñón señoritas ¿están preparadas? que es de guapa sin guantes veo que no viniste sola, maricona ¿te molesta? no, al contrario lo voy a disfrutar mucho más sacame los guantes no, estás loca sacame los guantes Kike, dale venga ¿qué? cuida segundos afuera lo que se tiene que cuidar es ella Grupo Quesada buenos días no, la señorita Kimberly no está es que no sé a qué hora va a volver porque tuvo que hacer un trámite no, lejos era en en Chapadmalá pasando 20 kilómetros más arriba no, no le puedo dar su domicilio personal pues es una regla de la empresa quiere dejar algún mensaje me corto le estás filtrando los llamados a Kimberly perdón si mal no recuerdo usted y yo no nos hablamos Alfredo perdón yo soy el gerente general de esta empresa y vos sos mi secretaria exijo que me digas qué está pasando eso de que yo soy su secretaria es un tema que nunca me quedó claro a mí porque yo acá entré primero como secretario de Martín después me pusieron a todo este mostrador parezco casi una recepcionista ¿me podés decir qué está pasando por favor? ah ¿se lo cuento? pero porque tengo mucho miedo que a la chiquitina le pase algo ¿en qué lío se metió ahora? ¿no sabés cómo le hablas que Rosita esto que Rosita lo otro? hoy le besé la mano ¿y cuál es la novedad? vos querés decir que Waldo sí, Cococha ¿qué te querés que te regale la fruta porque sos simpática? ay, entonces vos decís que me estás usando para ser casi Rosa sí, no es con la intención de irte pero sí y entonces ¿por qué Rosa no agarra viaje? ¿dónde sacas ese vocabulario vos? de las dibujitas sí qué raro los dibujitos que miras vos bueno, no sé igualmente vos viste cómo es Rosa que ella no quiere saber nada con los hombres ¿qué estás pensando? hay que convencerla no, no empieces con tus planes maquiavélicos que... bueno, parece que le compro un electrodoméstico a un tipo que trafica trafica bueno, cafeteras estos que vienen del Chuy ¿yo? el tipo es un cachafazo un mercancifre tipo peligroso y le está exigiendo las últimas dos cuotas pero es un tema más o menos así estoy muy preocupada por ella qué día, madre de Dios qué horror qué horror qué horror qué va a hacer ¿con qué? con Kimberly quiere que le dé el teléfono al tipo me dejó una foto personal manteneme al tanto ¿cómo manteneme al tanto? Alfredo tiene que ser algo usted que quiere que lo haga yo al final siempre termino pensando que usted es un cobarde corazón tenés razón soy un cobarde que conste que lo dijo él que era un cobarde no se lo dije dale con la derecha dale con la derecha que se puede la izquierda que se puede la izquierda usted te ha compadido que sea tu criterio soy el entrenador no se calma es el espalde sin el entrenador tiene que te compre y pase pero también no me termino el pagar pero voy a pagar después dale pero hola vale eso lo va vale todo ¿te la levanta? ¿te la levantas? ¡Mandora! ¡Esa! ¿me podés escuchar por favor? Mercedes acá te dejo Mercedes la lágrima cuidado no me manché los papeles a ver me la pico vení que Alfredo te quiera hablar que usted le quiera hablar a ella ¿de qué? de lo que estuvimos hablando dígale yo no sé le cuesta juntar fuerza pero te quiere decir algo yo no tengo nada que decir bueno listo a ver me voy si tiene que decir vení tranquilo tranquilo no dispare no dispare estamos en la plenitud de la vida piedad